Bueno, pues tema de Ferrari, que algunos me preguntáis, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Bueno, sabéis que Carlos Sainz al final no pudo participar el domingo en el Gran Premio de Qatar. Justo una hora antes de empezar la prueba, el equipo Ferrari encontró una fuga de combustible en su monoplaza en el instante en que empezaban a colocar ese elemento dentro del depósito. Lo hicieron una hora antes porque todos los equipos apuran al máximo el límite horario para que las gasolinas no se evaporen, no pierdan esas características especiales con esos aditivos curiosos que cada uno tienen y que están todos dentro de la legalidad. No es una cosa que le pones un bote de Wings y funciona, no. Bien, pues encontraron esa fuga que fue irremediable. No había manera de solucionarlo y por eso Carlos Sainz no pudo participar el domingo en el Gran Premio. Cuando acabó la prueba, aquí mi amigo, el Sonrisitas, dijo que todo era debido en principio esa fuga en el coche de Carlos Sainz a los famosos bordillos o pianos piramidales del circuito de Qatar. Que tal vez Carlos Sainz el sábado durante la sesión de sprint race, durante la carrera corta, en las últimas vueltas Sainz igual se había subido con demasiada fuerza y con demasiado ímpetu a uno de esos famosos pianos pirámide y habría golpeado alguna parte del monoplaza, del SF-23, dañando irremediablemente ese sistema de cableado de combustible y por eso había la pérdida de gasolina. Palabras de este, del crack, de Baser, no de Mike Crack, no, del otro, del simpático, del que sonríe siempre, y nunca contesta porque además dice, ¿para qué debe contestar si ya te lo he dicho? Vale, pues del educado. Pues el educado dijo eso. Y claro, nos quedamos con esa historia. Nos quedamos con el tema de que Sainz había golpeado un bordillo y había roto el coche. Y por eso los mecánicos no podían solucionarlo y todo se iba al traste. Nos quedamos con todo eso y dijeron, bueno, de todas maneras, cuando lleguemos a Maranelo, lo miramos, lo consultamos, todo, desmontamos el coche aún mucho más y observamos de cerca lo sucedido. Bien, Ferrari no ha hecho ningún comunicado oficial todavía. Lo que os voy a explicar es porque los compañeros de la prensa italiana, que tienen oídos, ojos, manos y mucho más dentro de Maranelo, ya lo están publicando o lo van a publicar. Y me lo han explicado. Los pianos piramidales no tuvieron nada que ver en el tema de que Carlos Sainz no pudiera participar en el Gran Premio de Qatar. El SF-23 de Carlos no tenía ningún desperfecto en ningún punto, ni del suelo, ni del chasis. Porque se habló, en principio, que si Carlos Sainz había golpeado con dureza uno de los pianos, podría haber dañado incluso el chasis del SF-23. No hay nada dañado. No hay que cambiar chasis en el coche de Carlos para el Gran Premio de las Américas en Austin. No fue Carlos. No hay un solo golpe. No hay una sola rotura en el SF-23. ¿Qué sucedió? Bien, cuando llegan los mecánicos el domingo al Vox, sabéis que todavía los coches están en sistema de parque cerrado. Pero a pesar de ello, los mecánicos observan que en el coche de Carlos hay unas pequeñas gotitas, muy pocas, de combustible en el suelo. Y empiezan a hablar de eso. Es decir, hemos observado algunas gotas de combustible en el suelo donde está aparcado el coche de Carlos. Deciden que en principio puede ser normal, que no tiene que ser nada importante, pero claro, cuando una hora antes, como digo, empiezan a llenar el depósito de combustible del coche de Carlos, se dan cuenta que la fuga es tremenda. Que esas gotitas se convierten en gotazas. Y que las gotazas ponen punto y final a la posible salida a pista de Carlos Sainz. ¿Cuál es la explicación que desde Maranelo extraoficialmente, insisto, aún espero que va a ser rectifique? Va a ser que, entre comillas, dijo que quien había hecho eso fue Carlos Sainz, encima de un piano en Qatar, ahora de esta explicación. La explicación que ya está dando la prensa italiana hoy y que mañana la vais a ver en todos sitios. Bien, la duda que surge en Maranelo sobre qué sucedió fue en que podría ser, tal vez, una de las bolsas que da la FIA para sellar el combustible dentro del depósito. La FIA dice que tú puedes ese sellado de esa bolsa especial colocarlo con una presión de hasta un bar. Pero el fabricante dice que es mejor no llegar a ese límite de presión en la bolsa de sellado. Van más allá. Y claro, el más allá es donde empiezan los problemas. Porque hay sospechas de que fue, tal vez, un despiste de algún mecánico. De que alguien del equipo, sin querer, hizo que esa bolsa, que ese sellado no fuera correcto y que existiera esa pérdida de combustible. Hay un 80% de posibilidades, en estos momentos, según la investigación que está realizando Ferrari, que fuera un error humano. Que alguien, sin darse cuenta, sin mala intención, evidentemente, excediera esa presión o que hubiera algún problema adicional o un pequeño poro y que no se dieran cuenta de que eso era así. Entonces, no pasa nada. Todos somos humanos, todos cometemos errores y todos estamos expuestos a eso. Pero de ahí a que va a ser el domingo, indique, señale con el dedo a Carlos Sainz como el posible responsable por subirse en un piano en la sprint race de romper el coche, hay un abismo. Están los Dolomitas, los Alpes, hay 25.000 cadenas montañosas en medio. Sabéis que mi relación con Baser es no demasiado buena porque siempre os he explicado que es una persona que la educación la utiliza cuando quiere. Y en este caso, insisto, me gustaría ver su explicación de qué ha pasado realmente. No nos estamos inventando nada, ni la prensa italiana ni yo. Es información desde dentro de Marranelo, desde la gente que trabaja día a día en la factoría y además de la gente que trabaja los fines de semana en el equipo. Un fallo humano. Alguien que por error cometió ese despiste que llevó a tener esa fuga de gasolina. Algo que puede sucederle a todo el mundo. Pero insisto en el que Ferrari, a día de hoy, espero mejor mañana cuando vean en la gancheta grandes titulares Ferrari y tal. Bueno, pues reaccionen de alguna manera. Bueno, igual les llaman como me han llamado a mí alguna vez, ¿no? Te llaman por teléfono desde el departamento de prensa de qué narices estás diciendo. Sí, pues que se acaba a ser y diga fue un error pero mío. O sea, yo me excedí a la hora de señalar a Carlos Sainz. ¿Quién maneja desde atrás el teatro de títeres de la escudería Ferrari? No es que sea un teatro de títeres. No es que exista un problema muy grave. Lo estáis viendo en el día a día. El problema es que Elkan, John Elkan, el presidente de Ferrari, es muy amigo de Charles Leclerc. Y Charles Leclerc y Frédéric Basser son amigos desde hace muchísimo tiempo. Y Elkan pues confía en Basser pero si siguen en esta línea y este año no hay más victorias después de la que consiguió con total merecimiento Carlos Sainz pues van a esperar un poco más. Pero la paciencia de Elkan también va a tener un límite. Ahora veremos qué sucede. Tenemos que ver todo esto. Marga dice El sonriso es preferir lo de miento, culpo a Sainz y si no es verdad algo quedará. Sí, claro. Es que ya quedó el hecho de que Sainz se subió a un piano. Insisto, es que había una rumorología acerca del estado del chasis del coche de Carlos que podría peligrar para Austin. O sea, había ya quien corría el bulo de que Ferrari iba a cambiar el chasis del coche de Carlos porque lo había roto. Cuando no hay nada roto, no hay un rasguño, no hay nada. Es una historia del interior del depósito, de las bolsas que la FIA da para sellar el depósito de una forma concreta, de una firma que produce esas bolsas para todos los equipos, no solo para Ferrari, para todos los equipos del mundial y que, como digo, la firma dice que aconseja una presión con unos números exactos, con una medida exacta, mientras que la FIA la da un poco más alta. ¿Vale? el agua. Ferrari además que es curioso, os voy a enseñar una cosita para que tengamos un poco de humor respecto a todo esto de de va a ser de la fuga de gasolina, de si Carlos subió al piano o si tocó una canción. Sabéis que actualmente está como muy de moda el tema de la inteligencia artificial para simular cosas, ¿no? Bien, pues el departamento de marketing y comunicación de la escudería Ferrari ha lanzado hoy varias imágenes de lo que podrían ser los Carlos Sainz y Charles Leclerc de diversas épocas a lo largo de su vida y de etapas pasadas, de otras generaciones y de otras décadas. Bien, ¿queréis ver cómo según la inteligencia artificial utilizada por escudería Ferrari podría ser Carlos Sainz un protagonista de esas famosas series americanas de los años 90? Bien, pues utilizando la inteligencia artificial el Carlos Sainz protagonista de una de esas series sería tal que así. Este es Carlos Sainz protagonista de una serie de televisión. Bueno, ¿qué os parece? Jugador de fútbol americano quarterback, tiene pinta más de quarterback que de otra posición. Bueno, pues esa sería la imagen utilizada por el departamento de comunicación e imagen de Ferrari con la inteligencia artificial. Vale, pero ¿cómo sería Charles Leclerc en esa misma serie de televisión? ¿Os imagináis cómo sería Charles Leclerc si el bueno de Carlos es un quarterback? ¿Qué diríais que la inteligencia artificial ha hecho con Charles Leclerc, con el monegasco? ¿Superhéroe? ¿The Piano Man? Bueno, ¿The Piano Man es como esta referencia? ¿Alguna apuesta más? ¿La cheerleader es Charles Leclerc? ¿El chivado del instituto? ¿Una mujer? Dice Quique. ¿Rollo cantante? ¿Néstor? Venga, ¿el típico con el libro? No, no, eso hay otra imagen que también es Carlos, el típico con el libro y sería el empollón de clase. Bien, pues según esta inteligencia artificial, Charles Leclerc, Rita Pavoni, sí, sería uno de los integrantes de la pandilla de esa serie de televisión con el papel de ahí lo veis, así sería Charles Leclerc según Ferrari. Un prota de los años 90. Dejo que cada uno de nosotros califique de la mejor forma posible la imagen de Charles Leclerc, insisto, realizada por el equipo, no es que alguien ha soltado un meme, son fotos oficiales de la escudería que hoy se aburrían, supongo que para no dar a conocer lo de Carlos, se aburrían, han dicho venga va, vamos a lanzar hoy fotografías de los pilotos. Sí, es una mezcla entre Lucas en los hombres de Paco y David Heselhorf con el coche fantástico, es un pelín ahí, sí, también es un poco Lorenzo Lama, sí, una mezcla de todos, es un poco Michael Knight, ves como si, Davex, curioso todo ello, ¿no? Curioso como hoy va y se salen de la tangente los buenos de Ferrari, no dan a conocer la razón real de por qué Carlos no pudo estar el domingo en Qatar y dice, ¿qué hacemos? Lanzamos fotos de ellos para que la gente se divierta y haga memes y todo eso lo vaya moviendo y lo vayan comentando. Una cosa que quiero comentaros respecto a otro equipo y hablo de Mercedes, ¿sabéis que el incidente del otro día en Qatar entre George Russell y Lewis Hamilton aún colea? Bien, os puedo decir que en Mercedes están acostumbrados a eso, sabéis que ya en el pasado especialmente en la época de Rosberg en el 16 y el 17 hubo muchos incidentes y algunos curiosos entre Nico y Luis. Bien, pues ya en ese instante el equipo Mercedes decidieron instaurar algo que se llama Código Interno de Intención de Gran Premio. Un nombre larguísimo, ¿no? Código Interno de Intención de Gran Premio. Eso seguro que lo pensó Toto Wolf. ¿Qué es ese Código Interno? Bien, como digo, ya instaurado en el año 16, 2016, no en el año 16 antes de Cristo, no, 2016. Es un documento escrito, no es una cosa que no exista, sí, sí, es un documento escrito que dice que se establece con este Código Interno cómo el equipo debe afrontar un Gran Premio y asegura y asegura que el objetivo del equipo no se vea nunca comprometido por las acciones de sus pilotos. Es decir, que lo tienen escrito, como por ejemplo cuando entras en una radio famosa en Madrid y pone allí la verdad dos horas libres, bueno, pues en este caso se ve que les regalan no sé si un pin o algo donde pone que lo primero es el equipo, lo segundo es el equipo y lo tercero es el equipo y si queda algo siempre debes pensar en el equipo. O sea, que tus opciones personales, tus disputas con el compañero no deben interferir nunca los objetivos ni el proyecto de que el equipo pueda ganar la carrera. Y eso, claro, el otro día lo infringieron George Russell y Lewis Hamilton. Y os quería explicar que Toto estaba muy enfadado en su casa y que cuando les vea en persona en Austin otro gallo cantará. Por eso se ha filtrado lo del código interno de intención de Gran Premio. Para recordar a la prensa especialmente que tienen ese lema y que no es solo una frase puesta en la pared del box, sino que es una obligación por parte de los pilotos de cumplir esa manera de ver la competición por parte de Mercedes. Sí, 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 pero como digo es algo que ya se instauró en año 16 cuando se peleaban Nico Rosberg y Luis Clemento. Sí, yo creo que lo tiene de juguete desde entonces Roscoe. Es posible que Roscoe aún juegue a día de hoy con el código interno de intención de Gran Premio que le regaló Toto Wolf. Es muy posible. ¡Gracias!